Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy es un día histórico para México. Claudia Sheibaum, una mujer de gran determinación y visión, se ha convertido en la primera presidenta de nuestro país. Un momento que llena de mucho orgullo a millones de mexicanos. Desde la lucha por la independencia hasta los movimientos sociales contemporáneos, la historia de México ha estado marcada por el coraje y la resistencia. La llegada de Claudia Sheibaum a la presidencia representa un nuevo capítulo en esta narrativa, donde las mujeres juegan un papel crucial en la construcción de nuestro futuro. La banda presidencial no es solo un símbolo de poder, es un recordatorio del compromiso con el pueblo al colocarse la banda. Claudia no solo asume un cargo, sino que abraza la responsabilidad de guiar a nuestra nación hacia adelante. Un momento que resuena con el orgullo de todos los mexicanos que han soñado con un futuro mejor. El Congreso de la Unión, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. ¡Presidencia! 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 ¡Senos presidentes! ¡Presidencia, presidenta, presidenta, presidenta! La presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Doctora Claudia Scheinbaum-Pardo dirigirá un mensaje a la nación. ¡Lástima! Los invito a tomar sus lugares. Muchas gracias. ¡Buenos días! A todas y todos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, honorable Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadoras y gobernadores, jefe de gobierno, invitadas e invitados especiales, familia, pueblo de México. Saludo y agradezco la presencia de representaciones de 105 países que hoy nos acompañan. Es un reflejo del compromiso de México con la comunidad internacional y de la amistad que nos une con todos los pueblos del mundo. Agradezco la presencia de John Briceño, primer ministro de Belice, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la República Federativa de Brasil, Gabriel Boric, presidente de la República de Chile, Gustavo Francisco Petro, presidente de la República de Colombia, Miguel Díaz Canel, presidente de la República de Cuba, Silvín Buitrón, presidenta de la Amán Comunidad de Dominica, Luis Rodolfo Abinader, presidente de la República Dominicana, César Bernando Arevalo, presidente de la República de Guatemala, Regina Abram, consejera presidenta del Consejo Presidencial de Transición de la República de Haití, Iri Xiomara Castro, presidenta de la República de Honduras, Santiago Peña Palacios, presidente de la República del Paraguay, Bucharaya Hamoudi Sidina, primer ministro de la República Árabe, saharaui democrática, Philippe Joseph Pierre, primer ministro de Santa Lucía. Saludo y agradezco especialmente a la doctora Jill Biden, que asiste con la representación del presidente de los Estados Unidos de América, gracias a Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento del Reino Unido, dirigente del Partido Laborista, y a los diputados españoles, Gerardo Pizzarello y muchos otros que están con nosotros, y a representantes amigos de diferentes lugares del mundo. Bueno, hace exactamente 19 años, en este mismo recinto, en un atropello a la libertad, el jefe de gobierno de entonces, Andrés Manuel López Obrador, frente a aquella legislatura, pronunció un discurso que cimbró para siempre la lucha por la democracia. En comparecencia, frente al juicio de desafuero, cuyo único propósito era el intento de un fraude anticipado, dijo, Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Hoy, no develar gustos, ni poner su nombre en calles, avenidas, barrios o colonias, tampoco monumentos, ni hacer grandes homenajes. La verdad que no hace falta, porque usted estará siempre donde sólo residen los que luchan toda la vida, los que no se rinden, los que devuelven la esperanza y la alegría. Usted estará siempre en el corazón del pueblo de México. Se retira de la vida pública como un demócrata y maderista, a seguir luchando desde otra trinchera, a escribir sobre lo que ha sostenido desde sus primeros días cuando trabajó con los mayas chontales, que el origen de la grandeza cultural de México reside en las grandes civilizaciones que vivían en esta tierra siglos antes que invadieran los españoles. No es casualidad, sino una armonía de la historia, que ayer se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga derechos plenos a los pueblos indígenas y afromexicanos de México. Su último libro lo titula Gracias, y hoy le devolvemos el agradecimiento. Profundas gracias, gracias, gracias por siempre. Ha sido un honor luchar con usted. Hasta siempre, hermano, amigo, compañero, Andrés Manuel López Obrador. El 2 de junio de este año, el pueblo de México, de forma democrática y pacífica, dijo fuerte y claro, es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Hoy, 1 de octubre del 2024, inicia la segunda etapa, el segundo piso de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Y también hoy, después de 200 años de la República y de 300 años de la colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros. Es decir, después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Claudia Sheibau ha prometido trabajar por la unidad y el bienestar de todos. Su llegada a la presidencia es un símbolo de esperanza y un llamado a la acción para cada uno de nosotros. Juntos podemos construir un México más justo, inclusivo y próspero. Gracias. Gracias.